Un día nuevo amaneció En ti fijé mi atención Serías en quien yo confiaría Lo que empezó en una canción De pronto un día se convirtió En la más bella y dulce melodía Aleluya 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 Entre tus manos descubrí Un mundo nuevo en el que aprendí Que quien no arriesga nunca ganaría Y aunque no fue fácil caminar Pero nuestro amor pudo mucho más Que todas las barreras que oprimían Aleluya 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 Amén. Amén. El Espíritu Santo, Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros, con el Espíritu. Queridos hermanos, hoy nos toca rezar. nos unimos a la alegría de Alfredo y Sinaluz por este nuevo paso que dan en el santo matrimonio vamos a rezar por todos los bandiales que vienen a acompañar tanto de Alfredo como de Sinaluz de los padrinos, de los amigos por todos ellos vamos a rezar también pero también vamos a pedir perdón a Dios por las veces que hemos matado a Dios por las veces que no han sido consecuencias por las veces que no hemos recordado de nuestra vida porque Dios nos da la vida y eso es pedimos perdón a nuestro Dios todos decimos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra o hora de omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdonen nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna ¡Gracias! ¡Gracias! Cristo te llega de nosotros te llega Señor de nosotros te llega Cristo te llega Señor te llega Señor te llega de nosotros te llega Señor de nosotros te llega Cristo te llega Señor te llega oremos oh Dios que has consagrado la alianza de bodas por el sacramento que significa la unión de Cristo con la iglesia concede a estos hijos tuyos Alfredo y Silaluz dar a su vida de esposos el sentido que ahora descubren en la fe por Jesucristo nuestro Señor no tengo caridad nada soy y si reparto todos mis bienes y doy mi cuerpo para ser quemado pero no tengo caridad de nada sirve la caridad es paciente benigna la caridad no tiene envidia no presume no se grie no es torre no es egoísta no se grita ni piensa mal no se alegra de la injusticia al contrario se pone contenta con la verdad el santo matrimonio es un paso importantísimo importante ya para que haya un amor verdadero para que se dé el matrimonio ¿qué debe existir? amor amor sí ya el amor muy bien el amor confianza confianza muy bien el amor el amor hay muchos que le dicen no cuando escuchas a los chicos y le dicen ¿qué debe existir? debe existir química dice no así dice no química no muchas veces con ley química viene la familia tóxica ¿no? entonces no eso no tiene que haber amor el amor verdad verdadero para eso ¿qué debe existir? amor respeto respeto tiene que existir el diálogo la comprensión tiene que existir paciencia tiene que existir confianza si no nada ¿no? si no nada pues eso es lo que hemos escuchado en la primera lectura ¿qué dice? el amor tiene que ser ¿cómo tiene que ser el amor? el amor tiene que ser caritativo paciente el amor no tiene que tener dividia no es egoísmo el amor no irrita nunca para que Dios garantice con su sello el amor de ustedes ante el pueblo congregado y presidido por su ministro un día que ustedes fueron consagrados con el bautismo hoy con un nuevo sacramento Cristo va a bendecir su amor y los va a enriquecer y les dará fuerza para que se guarden siempre mutua fidelidad y puedan cumplir con su misión de ser casados por lo tanto ante esta sandera les pregunto sobre su intención Alfredo y Siracruz vienen ustedes a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente sin padre al emitir el estado matrimonial que están decididos amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida sin padre están dispuestos a recibir de Dios a la responsabilidad y a los sabientes los hijos a ayudarlos según la ley de Cristo y su iglesia así pues ya que desean contraer santo matrimonio una de sus manos manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia muy bien tienen que mirarse no como todos como los todos ramos no, no así no ya bonito hay que chate ya ahora tienes que aprendo conozcanse un poquito si no pues muy bien bien ahora ya ya a ver este es malo vamos a bendecir estos anillos que se van a poner que se van a poner el uno al otro ya Dios todopoderoso tiene que bendecir estas aguas con las cuales vamos a bendecir estos anillos que van a utilizar estos hijos tuyos como señal de su entrega para el uno para el otro y como hijos de Dios por Jesús Cristo nuestro Señor amén Dios de amor y misericordia dignate bendecir estos anillos que se van a entregar uno al otro el señal de su amor y fidelidad por toda la eternidad por Jesús Cristo nuestro Señor amén muy bien gracias Yo te voy a preguntar también Alfredo Quiero recibir Si la luz como esposa Y prometes Ser de piel En las alegrías, en las penas En la salud, en la enfermedad Así amarla y respetarla Todos los días de tu vida Si la luz quiere recibir A Alfredo como esposo Y promete ser de piel En las alegrías, en las penas En la salud, en la enfermedad Y así amarla, respetarla Todos los días de tu vida El Señor Que hizo nacer en ustedes El amor Confirme en este consentimiento mudo Que ha manifestado ante la iglesia Lo que Dios ha unido Que no separe el hombre Por Jesús Cristo nuestro Señor Amén Recibe este anillo Enseñarte mi amor Y dedicar a ti En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Muy bien Muy bien ¿Vale? 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 En el nombre del Padre Recibe este arras Como prenda de la bendición de Dios Y signo de los días que vamos a compartir Por Jesús Cristo nuestro Señor Amén Muy bien Queridos hermanos y hermanas Desde este momento Declaro así la luz Y Alfredo Marido y mujer Lo que Dios ha unido Que no separe el hombre Por Jesús Cristo nuestro Señor Amén Muy bien Fuertes palmas Recibe este anillo Recibe este anillo Ya no eres tan divino Ahora que eres cuerpo y sangre Vive sin mí Recibe este anillo No digas nunca de la tuya, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, vaciado en un paro con todo mi corazón. Mientras te pierdes en mis labios, vaciado en un paro con todo mi corazón. Mientras te pierdes en mis labios, vaciado en un paro con todo mi corazón. Mientras te pierdes en mis labios, vaciado en un paro con todo mi corazón. Mientras te pierdes en mis labios, vaciado en un paro con todo mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Tira, tira, tira, que no tengo! ¡Tira los ojos! ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, 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 bravo! Gracias. 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 Gracias.